Bueno, necesitamos acatar unos robustas especiales de aquí de Ecuador. Estamos con Estuardo López, que es un catador súper profesional de loja, y con Joe Massoud, que es el dueño de la finca, que vino con Noelia, trabaja con él, y la hija. O sea, vamos a acatar ahí. Bueno, esta semana nos visitó Joe Massoud, que es un productor de café robusta, especialidad y coffee trader. Vino con Estuardo Maldonado, un gran amigo de loja, catador profesional, y estuvimos probando cafecitos y experimentos en la finca de Joe. Junto con el team de Missy y con el team de Uma, probamos los mayores robustas que hay en el mundo. ¡Wow! ¡Mucho que Missy suele está llenando el gusto! ¡Es un mundo nuevo! ¡Por qué me encanta! ¿Tú qué haces si sale? Bueno, tú piste la de Joker. ¡No, soy curioso! Es de arte de Max. No se puede subir. Copyright. Así, no te daba permiso, no te van a publicar nada de eso. El pelito, así. ¿Dónde se pone? 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 ¡Dónde se pone? ¡Dónde se pone! ¡Dónde se pone! ¡No, no, no! ¡Mírame el codo! ¡Tú mira mi codo y yo mira tú! ¡Esperate! ¡Pero no miras la mano! ¡Esperate! ¡A ver! ¡A eso se le llama estrategia! ¿A ver? ¿Qué? ¡Mira mi codo y yo miro el tuyo! ¡Pero no miras mi mano! ¡Mira el codo! ¡Mira el codo! ¡Y automáticamente haces un high five bien! ¡Mira! 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 Somos una familia, todas somos... ...abortivas de Mario. ¡Mira mi codo y yo! ¡Mira! Diabolo Rosso, con Romina, con Yuli y con John. Y para mí Diabolo Rosso es una de las mejores pizzas del Ecuador. La mejor pizza de Ecuador. Ya que Giovanni, su dueño, es italiano y él prepara las pizzas. Nadie más las toca más que él, entonces siempre son iguales y siempre son perfectas. Esta vez me pedí una friulana y una prosciutto, que básicamente son mis dos pizzas favoritas en Diabolo Rosso. Para mí. Esta semana también Max, una de nuestras pasantes estrellas, hizo tarjetitas para los clientes frecuentes de Miami. Vamos a ver a Jules, le va a encantar. Es la cafetería que abría hace un poquito menos de un mes con mi hermana María Lorena. Aquí estamos probando los sellos y la gente no se le ocurrió la mejor idea que usarlo como tatuaje en la cara. Y yo le dije a María Gabriel que es el nuevo pasante de UMA. Y yo le dije que quería presentarla a todos y después como que Juli, Popi, Juan y Edith me dijeron que nunca los he presentado normalmente, entonces me pasó. Tenemos el Team UMA, Team Missy, Normina que ya la conocen, María Gabriel, los nuevos pasantes. Bueno, a Luz, muchas de las conocen, a Barita. Sí, y la amiga. La van tremando. ¿Quién era eso? Y bueno, el Team Missy. Están llamando a los nuevos pasantes. Ya. Ahí tenemos a Emilio, Riu, Mariusy, Magui, Falta Andrea que está enferma. Somos, trabajamos juntos, somos empresas de café. Somos amigos, van a ser amigos. Miguel es mi manda derecha. Y bueno, y falta Melissé, todos conocen a Dufer que es el más querido, que está abajo. Bueno, aquí estamos en el primer curso de Barista Principiante en Febrero. Ya quería ver la cara de Popi por donde el primero. Donde vemos cómo degustar un espresso perfecto, cómo texturizar la leche para hacer un cappuccino y terminamos con un arte latte, la forma del corazón. Estos cursos son increíbles porque ayuda a crecer la cultura cafetera en el país y siempre están bienvenidos. Y prepárense porque vamos a hacer unos cursos online vacancísimos para que lleguen a todo el mundo. Unboxing de este nuevo Atmos Vacuum Canister de Felu, que lo vamos a utilizar para Mia Mia. Me encanta el empaque de Felu, tengo unas cositas. Y ahora sí, a lo que vinimos, el canister. Entonces a esto le pones el café, le quitas el aire y se sella el vacío. Entonces aquí vamos a poner el café que va a ser para los cultrados de Mia Mia. Bueno, bienvenidos a Mia Mia. Es parte de la experiencia de las pasantías inmixas, en una cafetería nueva que hice con mi hermana. Que recién tenemos, estamos entrando en nuestra cuarta semana. Y lo chévere aquí es que los pasantes tienen la oportunidad de estar en un ambiente de cafetería. En Celeste estamos con Chuxy, que es su segundo turno en Mia Mia. Y entonces le vamos a enseñar a hacer arte latte, texturizar, hacer un buen espresso. Entonces aquí estamos en la nueva maquimita, que el nombre, por si acaso, es Lilowin, que le pusimos hablando a la canción de Jimi Hendrix. Y porque es chiquita y parece como que vuela. Entonces, Lilowin. A mí me gusta decirle Enriquete. ¿Cómo? Enriqueta. Enriqueta, también pega. Entonces vamos a moler el cafecito. Ya está calibrado por Barista Jules, nuestra barista estrella, que, dato curioso, también fue pasante en el 2020. Baja, me cae. ¡Ja, ja, ja! Mi corazón, eso todavía no me suele tan bien, no sé por qué tengo que ser desesperada, como que desesperada. Todo ya, todo el conocimiento está dentro de ti ya. A mí me salió en el curso y luego nunca más. Aquí les presento a mi bebé. Uno de los logros más grandes de mi vida fue comprarme una Vespa y lo logré el año pasado. Le puse el nombre Emelina Dolcevita. Emelina por mi abuelita Emelina y Dolcevita porque yo creo que tienes que vivir una vida dulce. Después de una larga semana de trabajo me fui para el norte. Entonces fui a Sihuiche, que es un restaurante increíble en Allampe. Ahí escuché música en vivo. Fui a Distinto a hacer una entrega de UMA, que es mi marca de café especialidad. Trajando cafecito en Distinto a Allampe de UMA, lo mejor de lo mejor. Hola. UMA mía. Y el barista estrella. De ahí estuve casi todo el tiempo en Allampe. Visité algunas cafeterías que quería ir hace tiempo. Fui a Allampe Espresso, que es un concepto parecido a las cafeterías australianas. Y la verdad es que por más que haya ido por trabajo, siempre me puedo relajar. Aquí con la jefa. En Brisas. Brisas. Fui a Brisas de Londres. El gran amigo Juanjo Morán. Ahí utilizan UMA también. Y tuve una cena con Carla García, mejor conocida como la jefa, que es mi amiga, dueña y propietaria de Wild Coffee. También visité NOA, RESTO BAR, MAREA, PIZZERÍA, BAR. A ver a Nietzsche, ¿nos topamos en la playa? Sí. Claro y por supuesto. Ahí estaba comiendo y me saludo a Nietzsche. Estaba solito ahí en el bus. Y la churrería. Estos tres lugares increíbles, emblemáticos de olón. Y coincidentemente me topé con Ana Paula Deily, que es mi co-host de la revolución de café. Entonces yo estaba solo, pero ahí me uní al grupo de ella. Y visitamos a MAREA y a la churrería. Y la verdad es que la pasamos súper divertido. No, ¿sabes de qué tenemos que hacer el sonido? ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!